Las diputadas y diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional sabemos la importancia de crear un Estado más democrático en donde la ciudadanía en el ámbito territorial, estatal o municipal pueda participar y formar parte de las decisiones relativas en el progreso, bienestar e interés social en el Estado o en algún municipio. Si bien es cierto que el artículo 16, fracción 1 de la Ley Orgánica del Municipio Libre autoriza a los ayuntamientos a realizar una consulta ciudadana o popular, lo cierto es que deben regirse bajo el procedimiento señalado en la Ley de Referendo, Plericito e Iniciativa Popular. El ayuntamiento no puede ser juez y parte en el proceso de consulta ciudadana o popular. Esto lo refiero por la problemática que se vivió hace unos meses en el municipio de Orizaba, en donde el ayuntamiento sometió a consulta ciudadana la permanencia o no del comercio ambulante en el centro histórico de la ciudad. Consulta ciudadana que violó derechos como la no discriminación, la dignidad y el trato humano, ya que parte de los comerciantes ambulantes son indígenas del municipio de Izhuatansillo, quienes toda su vida han vendido sus productos artesanos en la ciudad de Orizaba, generando con ello enfrentamientos entre policías y comerciantes izhuatecas. Por lo anterior y con la finalidad de prevenir futuros conflictos sociales que puedan originarse por la falta de cumplimientos en los principios rectores de la democracia consagrada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la adición de un párrafo al artículo 16 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a fin de que cuando cualquier autoridad administrativa implemente un mecanismo de democracia directa a través del voto, cumpla con lo dispuesto en la Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular para el Estado de Veracruz. Muchísimas gracias, es cuanto, diputada Presidenta.